Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer vídeo de una nueva sección dedicada a las compañías que por sí solas ganaron guerras. Una forma de honrar a esas third parties que tomaron parte en algunas consolas y que con sus juegos ayudaron enormemente a decantar la balanza hacia el lado de sus beneficiadas. Esas compañías que por azares del destino o buen hacer de las propietarias de las consolas jugaron un papel fundamental con sus juegos, atrajeron a multitud de compradores y encumbraron a los sistemas receptores. Y la inauguramos con Capcom y su idilio con Super Nintendo, un idilio que más le habría gustado a Mega Drive haber disfrutado, porque los usuarios de la consola de SEGA vieron en muchos casos con NVIDIA los regalazos que la compañía nipona hizo al cerebro de la bestia a modo de exclusividades o semi exclusividades. Y eso que Capcom también tuvo sus detalles con la Mega Drive, pero las aportaciones lamentablemente no llegaron a la altura de los talones. Una conclusión a la que también llegaréis si tenéis dudas con el repaso que vamos a hacer. Capcom no tardó en honrar a la Super Nintendo, de hecho. Empezaron a trabajar para ella cuando aún no había salido del vientre de Nintendo, una compañía que siempre le presionó y apretó las tuercas. Las dos mantenían una relación un tanto especial, tirante, con muchas exigencias de la gran N y un buen alarde de connivencia por parte de la gran C, porque a esta última, que no era nada tonta, le convenía mucho también la relación. Y como digo, el primer juego no se hizo esperar apenas, menos de un mes, y fue Final Fight, que aterrizó en Super Nintendo poco después de llegar a los salones recreativos, luciendo un apartado gráfico brutal, pero también recortes inexplicables por las prisas que se dieron. Recortes en forma de un nivel, un personaje y el modo de dos jugadores. Inadmisibles. Pero lo importante era llegar pronto, y Final Fight, con una conversión que fue negada a la Mega Drive, la gran rival de Super Nintendo, supuso uno de los grandes golpes que la Super Nintendo dio en la mesa en sus primeros meses de vida. Un Final Fight que llegó años después a Mega CD, que no se me ha olvidado, pero la exclusividad temporal hizo mella, cuando más las dos secuelas exclusivas que la Super Nintendo también acogió en 1993 y 1995 respectivamente. Unas secuelas no tan portentosas en cuanto a contundencia en la guerra, pero también dolorosas o maravillosas, según si eras Seguero o Nintendero. En 1991, como vimos en el vídeo dedicado al primer año de la Super Nintendo, Capcom volvió a hacer de las suyas con otra conversión exclusiva. Esta vez de un map que lo triunfaba en los salones recreativos, y que a diferencia de casi todos los demás, no estaba protagonizado por una nave espacial o futurista, sino por un caza de combate. Su nombre todos lo conocéis, pues se trata de un squadron, y Nintendo con él se aseguró otro buen tanto para pena y congoja de SEGA, que trató con cierta insistencia en conseguir una conversión también para su consola de 16 bits. Un intento que, como es obvio, fue infructuoso y vano. En 1992, Nintendo ganó una de las grandes batallas de la guerra de 16 bits gracias al lanzamiento, por ese entonces en exclusiva, de Street Fighter 2 para Super Nintendo. La recreativa de moda, la que más lo triunfaba, la que más miradas atraía y más gente arremolinaba alrededor, llegaba a la consola de Nintendo con el traje de vendeconsolas y buque insignia. Capcom no estaba por la labor de cederle esta exclusividad en el terreno doméstico a la Super Nintendo, pero cedió al deseo de la propia Nintendo y le dio el privilegio de contar con Street Fighter 2 un añito antes que la Mega Drive y la PC Engine, la cual ya era irrelevante por esos años. Un año que fue clave, porque durante esos meses la Super vio multiplicada sus ventas. Pero en 1992 no se redujo a Street Fighter 2. Capcom trabajó en otros proyectos para la Super Nintendo y lanzó, entre otros, una entrega de Pan, que también era inédita en la consola rival, y un juego protagonizado por Mickey Mouse, de Magical Quest. Un juego que a Capcom le cayó del cielo, ciertamente, porque Nintendo se hizo con la licencia compartida de Mickey Mouse, envidiosa ella de todo el juego que le sacó Sega con títulos como Castle of Illusion tiempo antes. Y la propia Nintendo le pasó la licencia a Capcom para que desarrollaran juegos protagonizados por el propio Mickey Mouse. Un regalo que Capcom vio como un privilegio, y el título que obraron fue un golpe duro y bajo a aquellos usuarios de Sega que presumían de las peripecias del ratón más famoso del mundo en Mega Drive. Un personaje que incluso llegó a tener para mucha gente vitola oficiosa de mascota hasta la aparición de Sonic, por lo que verlo en Super Nintendo protagonizando una aventura en exclusiva dolió y mucho. En 1993, la relación de amor con Super Nintendo fue a más, porque el número de juegos que vieron a la luz fue mayor, y también la calidad y ambición de los mismos. Además de la versión turbo de Street Fighter 2 o el ya citado Final Fight 2, Capcom inauguraba una nueva saga de RPG llamada Breath of Fire, demostrando así que se sentía tan flamante y poderosa que se atrevía con cualquier cosa. Y esa saga no pudo empezar con mejor pie, sin duda, porque su entrega inaugural era de muchos quilates, aunque la respuesta del público en cuanto a ventas fue algo más discreta de lo previsto. También en 1993 sacaron el simpático Goof Troop, o Tropa Goofy, pero el final de año tuvo dos protagonistas. Por un lado, Aladdin, que rivalizó con su doppelganger de Virgin en Mega Drive. Dos juegos totalmente distintos pero basados en la misma película, y el pique que dieron lugar aún perdura en nuestros tiempos. En cualquier caso, prefiráis la que prefiráis, Super Nintendo no se quedó sin Aladdin gracias a que de nuevo hicieron uso del acuerdo de licencia compartida con Disney y le asignaron el trabajo a Capcom. Y claro, ellos encantados una vez más. Y el otro protagonista fue Mega Man X. El bombardero azul se animó por fin a dar el salto a las 16 bits de Nintendo, y no pudo hacerlo mejor. Capcom con él comenzó una subsaga con novedades varias, una jugabilidad más cañera y un apartado gráfico que ponía a Mega Man al corriente de los tiempos. Y claro, Mega Man era mucho Mega Man, y que en Super Nintendo comenzara un nuevo y exclusivo periplo volvió a doler mucho a los que observaban desde la otra orilla, que también recibieron poco después un Mega Man, pero que ni mucho menos era comparable. 1994 por su parte fue el año más prolífico de Capcom en su relación de amor con la Super Nintendo, ya que lanzaron para ella nada más y nada menos que 14 juegos, a más de uno por mes de promedio, una salvajada. La relación con Nintendo no pasaba por su mejor momento, pero Capcom había encontrado en la Super Nintendo a su socia ideal, a la horma de su zapato, y le obsequió con de todo un poco. Por un lado adaptaciones de recreativa exclusivas como King of Dragons o Knights of the Round, dos de los arcades que más lo petaban por aquel entonces, casi nada. También dos juegos de fútbol, uno protagonizado por Mega Man y otro llamado Soccer Shootout, los dos exclusivos también. También dos secuelas, la de Breath of Fire y la de Mickey Mouse, llamada The Great Circus Mystery, más leña al fuego. Y por último, la traca final, Mega Man X2, para mayor asombro de los fans de dicho personaje, por la rapidez con la que se marcaron la secuela y lo bien que les quedó. Y además un spin-off también exclusivo de Ghosts'n Goblins llamado Demon's Crest, que hoy día es el juego más memorable de toda esta selección, porque menudo juegazo se marcaron también con él. Plataformas y acción de muchísimos quilates, una banda sonora que quita el hipo y unos gráficos brutales. Otro golpe de efecto y muchas más batallas ganadas por ella sola en la guerra. Y que conste que entre los otros juegos hay un X-Men exclusivo o Super Street Fighter 2, que fue multiplataforma. 1994 fue una sobrada. En 1995, sin embargo, el ritmo cayó en picado, y de 14 juegos pasaron a 7, una cifra tampoco nada diseñable, pero fue el año en el que Capcom empezó a trabajar más para Sega y su Saturn, y también en una recién llegada cuyo nombre comenzaba por Play y terminaba por Station, harta de las desavenencias y exigencias de Nintendo. Su vaso quedó colmado, pero hacer juegos para Super Nintendo seguía siendo apostar a caballo ganador. Así que, por un lado, aprovecharon nuevamente la licencia compartida de Disney para lanzar un nuevo juego protagonizado por Mickey Mouse, y también por Donald, que no se me puede olvidar, que a Nintendo no le dio la gana distribuir fuera de Japón, y por otro lado, hicieron una conversión de otro de sus grandes beat'em up arcade, en este caso Captain Commando. Pero el colofón fue que lanzaron no uno, sino dos Mega Man nuevos. Uno fue el X3, que cerraba la subsaga en esta consola, y el otro fue Mega Man 7, que retomaba la saga numerada que quedó interrumpida en la NES y que recuperaba los mimbres clásicos de la misma. Un juego que se distanciaba en estilo y enfoque a los X, y que gustó a propios y extraños, aunque el mercado estaba muy saturado de Mega Man y apenas tuvo trascendencia en guarismos. Pero era otra estocada más, e iban ya unas cuantas, muchísimas. En 1996 Capcom ya andaba centrada en las 32 bits, y según algunos, le había puesto los cuernos vilmente a Nintendo, pero aún así sacó 5 juegos para la Super Nintendo, siendo los dos destacados por su carácter exclusivo. El primero cronológicamente de ellos fue el World of the Games, un juego que hacía uso de la licencia de Marvel que Capcom había logrado no mucho antes, y a la que le dio un uso tremendo, como ya sabéis, en sobre todo, el terreno de la lucha. Los superhéroes en América siempre vendían bien, y este juego, aunque salió en una etapa tardía de la consola, tuvo una respuesta más que decente. Y el segundo fue Street Fighter Alpha 2, una sacada de rabo, con perdón de la expresión. Vale que no solo salió en Super Nintendo, porque también vio la luz en PlayStation y Saturn, pero no en Mega Drive, y aquí estamos hablando de compañías que ganaron guerras, y esto fue una puntilla más. El primer Street Fighter en años que no salía en Mega Drive, que en 1996 andaba ya teritando, pero a SEGA no le habría amargado este dulce, os lo digo yo. Y esa fue la última gran puntilla, si bien Capcom volvió a sacar un último juego exclusivo para Super Nintendo tiempo después. No en 1997, ojo, sino en 1998, y estuvo protagonizado otra vez por Mega Man, aunque en compañía de Forte en esta ocasión. Mega Man fue la saga más prolífica de las exclusivas de Super Nintendo, y este juego se sintió como una despedida dulce, un bonito fuego artificial para poner fin a una relación en la que la pasión abundó. Super Nintendo no habría sido lo mismo sin Capcom, y si ganó su guerra contra Mega Drive en números, fue en parte gracias a ella, por lo que el tándem no pudo ser más provechoso para sus afortunados poseedores. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos próximamente en el episodio 2 de esta serie, en la que dedicaré otro buen y concienzudo repaso, concentrado en 10 minutos, a otro hacer party que marcó un antes y un después en una guerra generacional. Hasta la próxima, y sed felices. ¡Gracias!